Muy bien, pues ya me debe estar escuchando, ya está aquí conmigo en la línea, Patricia Rodríguez. ¿Quién es Patricia Rodríguez? Patricia Rodríguez es la gerente agronómico de la firma Yara México y bueno, vamos a hablar de varios temas, pero uno de ellos es el tema de los alimentos. ¿Qué está pasando hoy en México con la seguridad alimentaria? ¿Qué está pasando en el mundo? Pero también muchos otros temas, porque aquí la tecnología pues es muy importante. Yara es una compañía de nutrición de cultivos para el futuro. Nos va a dar un poquito más de detalles. ¿Ya me escuchas, Patricia? Sí, Miguel, hola, ¿cómo están? Hola. Amigos, pues a los que nos están escuchando y viendo, si escuchan bien a Patti o subimos un poco el audio, yo lo escucho muy bien, te escucho muy bien. Patti, nada más hay un poquito que se vicia el audio. Primer pregunta, ¿qué está pasando con los alimentos a nivel global? Yo, se está subiendo un poquito como el audio, Patti mío, pero ya se había hablado el tema de que hay un problema en los alimentos aquí en México. ¿Qué crees? ¿Te sigo escuchando un poquito que se vicia, Patti? Sí, parece que hay un poquito que se vicia el audio. Primer pregunta, ¿qué está pasando con los alimentos a nivel global? No, como que se sube. A ver, voy a tratar de silenciar un poquito tu audio. Ah, ya sé, es que estaba abierto otro micrófono. Listo. Pues aquí está Patti, ¿ya me escuchas bien? Yo ya te escucho bien. Hola, hola de nuevo a todos. Un gusto, pues, estar con ustedes. Y sí, vamos a hablar sobre esta coyuntura que es un tema, pues, bastante difícil, pero también vamos a platicar, o quisiera platicarlos un poco sobre el tema, pues, precisamente a la agricultura. ¿Qué pueden hacer los agricultores para tratar de superar esto? ¿Qué herramientas tienen al alcance y cómo nosotros, como empresa de nutrición y cultivo, les podemos ayudar? Muy bien. Oye, Patti, pues, platícame un poco. En términos muy sencillos, o sea, hay un punto importante. A mí me ha tocado ir a Europa y algunos expertos dicen que hay todo un tema de seguridad alimentaria en el mundo y en México. ¿Esto qué quiere decir? Por lo que entiendo, pero tú eres la experta y explícamelo, es que, pues, antes de la pandemia ya no había alimento suficiente, o se preveía que no iba a haber alimento suficiente para abastecer al mundo. Ahora, con la pandemia, ¿tú cómo ves el impacto? Y también, ¿cómo ves lo que estoy diciendo? Tú, orientanos un poco. Mira, la realidad es que sí. Hoy día, según datos de la misma FAO, se calcula que alrededor de 820 millones de personas en todo el mundo sufren de hambre crónica. Esto quiere decir que no hay suficiente, digamos, alimentos o energía calórica para tener una vida normal. Y de esos 820, son 113 millones que tienen una situación grave. Esto es prepandemia. Entonces, ya tenemos hoy día un problema, pero esto es más que nada por el reparto de alimentos en el mundo. Hay lugares donde tienen sobreproducción ciertos alimentos y otros donde no tienen la opción. Ahora, frente a la pandemia, la realidad es que sí estamos expuestos a una crisis alimentaria, sobre todo porque en el campo, específicamente en la producción, los agricultores no están fuera del problema. También han tenido retos para el manejo, sobre todo los que tienen que tener muchos trabajadores en sus campos. Es un reto mantenerlos seguros y seguir produciendo para nosotros. Entonces, realmente se tiene que trabajar en adoptar medidas inmediatas para proteger a estas personas que son los más vulnerables y que son los que nos dan de comer. Y aunado a eso, pues ya sabemos que hay un crecimiento poblacional y este crecimiento pues demanda mayor alimento para ellos. Ok. Oye, Pati, Patricia Rodríguez, gerente agronómico de Yara, México. Entonces, hay un problema con los alimentos, la gente que está en el campo. Y ahora, Yara, ¿ahí cómo entro? ¿Tienen tecnología? ¿De qué manera tú sugieres que emprendemos no solo la pandemia, sino en todo el problema? Claro, mira, Yara es una empresa de origen noruego que tiene como una misión, es una misión sencilla, pero es bastante ambiciosa, que es ayudar a alimentar al mundo y al mismo tiempo proteger al planeta de una forma responsable. Entonces, entre las acciones que nosotros estamos haciendo para lograr esto, específicamente ahora, no hemos salido del campo, ¿no? Número uno. Seguimos con todas las medidas de protección y de cuidado. Los agrónomos siguen atendiendo los casos de demanda de asesoría técnica y, pues, que es nuestro ramo, que es nutrición de cultivos y el alimento de nuestros alimentos, por decirlo de una forma sencilla. Pero también, a nivel macro, tenemos o desarrollamos ciertas herramientas digitales, que es justo de lo que quería hablar hoy. Es donde, digamos, nuestro brazo llega más lejos. Y sobre todo, una herramienta que lanzamos apenas el año pasado, ¿no? Que es AdFarm. ¿Y qué hace eso, eh? Un poquito en términos, si pudiera ser todavía con términos más llanos, más sencillos, Pati, para todavía comprender más. Mira, AdFarm fue denominado, el año pasado en el lanzamiento por el economista, como el Google Maps de la agricultura. ¿El qué, perdón? El Google Maps. Ah, ok. El navegador, ¿por qué? Un unicornio. Es un unicornio. Así es. AdFarm lo que hace es que, a través de una plataforma libre, una plataforma abierta que todo el mundo puede registrarse, agricultores, no agricultores, para poder, a través de fotografías satelitales, a la distancia, monitorear su propio cultivo, ¿sí? AdFarm toma, bueno, a través del funcionamiento con satélites, toma fotos alrededor de cada tres días en el cultivo. Esto me da una información increíble, sin que tenga que estar presente en el campo, que sabemos que esta pandemia es uno de los retos que enfrenta, que no podemos salir tan frecuente como... O sea, claro, es una aplicación que toma fotografías, entonces, pero ¿esto a qué ayuda o cuál es el impacto? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Sí, yo soy productora de maíz, ¿verdad? El maíz, pues, al final del día es un ser vivo que necesita alimento, agua, y que también sufre de plagas y de enfermedades, entre otras cosas, como daños por el clima. Por lo cual, yo tengo que estar al tanto todo el tiempo, tengo que estar presente, tengo que estar monitoreándolo. Claro. Pero, pues, ante esto, las fotos satelitales de lo que me ayudan es, número uno, a verlo de una perspectiva diferente, verlo desde arriba y verlo como un todo, como un macro. Ajá. Es que identificar rápidamente si yo tengo un problema y, pues, poder tener un plan de acción, ¿no? Para poderlo resolver. Oye, Pat, a ver, fíjate que a mí, ahora que esto sobre todo yo lo vi en Alemania en un viaje que fui, este tipo de aplicaciones es, a veces tu ojo como productor o como parte de una persona que está en el campo, pues no detecta si la plantita tiene una plaga o si la planta tiene algún componente dañino. Y justo estas fotos los ayudan o estas imágenes, ¿ayudan a ver eso? ¿También lo hacen o no? Fíjate que está muy, muy enfocado en nutrición de cultivos. Es decir, si mi cultivo está carente de, en este caso, un nutriente que es el que más impacta al rendimiento, a la rentabilidad de un agricultor, que es el nutriente, el nitrógeno, este, me va a decir dónde es que necesita más y dónde es que necesita menos. De esta forma puedo sacar el mayor rendimiento posible sin tener que aplicar ningún kilo de más. Entonces, en ese sentido hasta ambientalmente es importante, no solamente para el productor, sino pues para nosotros que no se están aplicando, este, pues nada que se vaya a quedar ahí en el suelo, ¿no? Realmente el cultivo es quien lo aprovecha. Oye, entonces, a ver si estoy entendiendo bien, Yara está muy enfocada a la tecnología, está buscando productividad junto con los agricultores y ¿qué más? ¿Qué otros son sus objetivos? Mira, ahorita estamos persiguiendo específicamente tres objetivos, ¿no? Uno es ser responsables con el ambiente, eso es, este, muy importante para nosotros, tenemos metas muy, muy ambiciosas al respecto de eso, desde las fábricas hasta los procesos más sencillos que hacemos en campo. La otra, creo que es la más importante, es asegurar la rentabilidad del agricultor, porque lo que vemos ahora es un movimiento de gente del campo a la ciudad, entonces se está disminuyendo cada vez más la población que produce nuestros alimentos y eso, este, como sociedad nos pone, pues, en ese riesgo de una crisis alimentaria, ¿no? Hay gente que produzca esos alimentos porque no ven un futuro en el campo, porque no les parece rentable, entonces es muy importante que ese agricultor, pues, tenga una vida digna para que siga en el campo y siga produciendo nuestros alimentos, eso es extremadamente, este, importante. Y la tercera es, pues, que ofrecer algún servicio eficiente, es decir, que cada kilo de nutriente que se aplique, pues, la planta lo aproveche como tal, ¿no? Fíjate que creo que es súper importante lo que me dices, y permíteme decirlo al auditorio, porque, pues, el campo en México es un sector que, aparte de ser olvidado, también es una fuerza muy importante, de ahí proceden gran parte de nuestros insumos que consumimos a diario, pero también que exportamos como país. Muy bien, ustedes, su producción, su comercialización, tienen fertilizantes, estuve viendo fertilizantes minerales para una agricultura sostenible. En productos, ¿qué es lo que ustedes venden? Mira, la planta necesita 16 nutrientes para funcionar, que le llamamos básicos. Yara, este, se dedica 100% a eso, a la nutrición. Cualquier tipo de nutriente mineral que el suelo le pueda aportar también es algo que está dentro del portafil de Yara y es a lo que nos dedicamos a las soluciones, este, nutricionales para todo tipo de cultivos. Hoy día en México estamos muy enfocados, bueno, el cultivo número uno en el que estamos enfocados es en el maíz, que es el cultivo más importante para la salud alimentaria de México. Este, pero también trabajamos en muchos tipos de cultivos. Estamos trabajando, por ejemplo, en café, donde tenemos iniciativas muy interesantes con trabajo con mujeres cafeticultoras, también premiando a agricultores que producen café de excelencia. Este, y bueno, entre otros muchos cultivos como la caña, los cítricos, la papa, este, el aguacate, ¿no? Que, bueno, que son parte de lo que le da al motor económico a este país. Muy bien. Pues, Patricia Rodríguez, gerente agronómico en Yara, México. ¿Algo más que quisieras agregar en esta entrevista? Pues, yo los quiero invitar, sobre todo si hay agricultores, o familia de agricultores, a que visiten la página de AdFarm. Este, la página es at.farm. Como les decía, es una página que hoy día está abierta totalmente libre, y sobre todo en estos tiempos creo que es importante darle esas herramientas a la gente que está produciendo nuestros alimentos. Así que, si tú no eres agricultor, pero conoces un agricultor, extiende la invitación. Este, es extremadamente fácil de usar, es muy intuitiva, así de que no se preocupen por el tema de la tecnología, no tengan miedo a acercarse. Hoy día tenemos a más de ocho mil usuarios registrados en México, y hay más de seiscientas cincuenta y nueve mil hectáreas que ya lo están usando. Entonces, sabemos que va a ser una experiencia muy interesante para ustedes, y cada vez es una herramienta muy útil. Entonces, ahí los esperamos. Oye, ¿se puede, por último, saber sus planes con México? ¿Van a seguir invirtiendo, creciendo, pasando esta pandemia? Pues, mira, nosotros no paramos. Justo el día de ayer, este, el último comunicado de nuestro country manager, Yanni Canetti, fue que tenemos una construcción en Altamira, este, en Tamaulipas, Altamira, para poder seguir creciendo en México y poder seguir ofreciendo soluciones nutricionales a los agricultores en todo México. Y esta construcción, sí, obviamente estamos apegados a todas las, las indicaciones de, de la, del gobierno en cuanto a, a los trabajos y todo, pero ahorita estamos trabajando, seguimos trabajando en esta construcción, seguimos creyendo que, que México, este, es un país muy importante para, para la agricultura, y, y estamos seguros que, pasando este tema, esta pandemia, y sabemos que lo vamos a hacer juntos, ¿no? Vamos a seguir creciendo, pues, también juntos. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Pati Rodríguez, de Yara, México, que tengas muy buena tarde. Un gusto estar aquí, y, pues, un saludo a todos, y gracias por, por el espacio. Muy bien, pues, ustedes lo escucharon, amigos, hablamos con, eh, Yara, México, eh, vamos a pasar a la siguiente entrevista, ya hablamos de este tema de la crisis alimentaria, ahora vamos también a hablar sobre, sobre, bueno, antes que nada, ya está conmigo Marisol Huerta. Marisol Huerta es subdirectora de análisis de Banco BxMás, y vamos a ver, eh, rápidamente, antes de pasar a la otra entrevista, el resumen del mercado.